Vamos a tratar de darle seguridad a este país, vamos a tratar de que nuestros jóvenes universitarios tengan inserción laboral una vez salidos de la facultad. Vamos a tratar de que la gente pueda volver a salir a la calle, a disfrutar de los amigos del barrio y no tengamos que estar encerrados en unas jaulas de oro, porque resulta ser que la delincuencia se enseñorea con todas las calles y nosotros no podemos salir. Dentro del Frente para la Victoria hay varios precandidatos a diputados, pero no importa finalmente quién es el candidato a diputado. Lo que importa es que el doctor Zacarías Irún sea presidente de la República, porque estoy seguro que con él por fin vamos a tener seguridad, porque estoy seguro que con él las empresas internacionales se van a animar a invertir en Paraguay y estoy seguro que con él los empresarios nacionales van a perder el miedo de invertir y va a haber seguridad jurídica para ellos.